Hola, muchas gracias al Museo ICO por darnos la oportunidad de haceros preguntas. Mi nombre es Miguel Ángel, soy arquitecto y mi pregunta es para Javier Sáenz. En la exposición tenéis objetos que evidencian la pasión de Oiza por otras disciplinas, como la pintura, la escultura, la música o incluso el ciclismo. Me gustaría preguntarte por otra pasión de tu padre, en concreto su pasión por la navegación a vela, una pasión que me consta que él tenía por un artículo que publicaste hace dos años en la revista Zarch y que, según comentas, le llevó a alquilarse durante la dirección de las obras de Ciudad Blanca un apartamento en primera línea con vistas al mar en el puerto de Poyensa para seguir la dirección de las obras. Mi pregunta sería qué recuerdos tienes de aquella etapa y cómo crees que esa práctica de la vela, de la navegación, influyó en la forma de pensar la arquitectura que tenía tu padre. Muchas gracias. Buenos días. Quería responder a una pregunta que me hace Miguel Ángel, que es una pregunta doble, que trata sobre la vela y la época en Poyensa de Sáenz de Oiza. La primera es una pregunta doble, como digo. La primera se refiere más a los recuerdos de infancia míos, es un tema como más personal. La verdad es que en aquel momento estábamos, mi hermana Noemillo, éramos muy pequeños, si íbamos al colegio de monjas allí en Puerto Poyensa, no sé por qué cambiar el colegio, siguiendo la profesión del padre, que en aquel momento decía Laura, pues los niños, pues íbamos a Noemillo en el colegio de allí, que era un sitio muy tranquilo, donde había muchos pescadores, veías por la bahía mucha gente de pesca de vela latina, o sea, había una pobreza grande, pero los pescadores pescaban casi, la impresión que tengo es que mucho barquito pescaba con vela, había muchas nansas como redes de pescadores por los paseos, o sea, y muchas casitas de pescador, no había turismo, o sea, una tranquilidad fabulosa, y en cierto modo hubo una pobreza, y por ejemplo, lo más destacado era que de repente llegaba la armada americana a la bahía, y entraban casi con el portaaviones hasta mitad de la bahía, y aquello era como un acontecimiento, iban los niños, les tiraban caramelos, aquellos bajaban uniformes de blanco impecable, todos saldando como en el ejército, y era como una cosa espectacular siendo un niño ver aquello, con unos barcos enormes que tiraban unas anclas monumentales en mitad de la bahía. Bueno, era un momento distinto de la España saliendo de la pobreza, y era un momento interesante donde los primeros años del turismo, pero bueno, esto es un tema como más personal. Hablabas un poco de cómo la influencia, si tuvo una influencia las aficiones de Iza del ciclismo, y sobre todo decías de la vela, en su arquitectura, y por ejemplo te diría que lo más importante, o son muchas las cosas que se podrían decir seguramente, pero así como rápidamente te diría que una sería el aprovechamiento de los espacios de los barcos de vela, o para dormir en un tambucho, para dormir en una zona mínima, cómo es un aseo minúsculo, cómo se pone una cocinita muy pequeña, o sea, el tema de las dimensiones mínimas, que para él era siempre fundamental, iba siempre con un metro, pues eso seguramente, uno de los campos en los que investigó bastante era en la náutica, en los barcos de vela. Me acuerdo que fuimos, por ejemplo, con Ramón Molezún al salón náutico de Barcelona, y subiéndonos barco por barco con Ramón, mirando barcos por allí, con su mujer también. Entonces, luego también, por ejemplo, el tema de la madera y los barnices materiales, o sea, el trabajo en madera se aprendía mucho en la navegación, en aquella época los barcos eran de madera. Y luego los temas de barnices, de lijas, de colas, en colas, uniones, esto es muy importante para los primeros trabajos de Oiza que eran mucho en madera. Después, por ejemplo, las puertas de paso de los buques que tienen los cantos redondeados, pues lo vemos también en mucha obra de Oiza. El tema, como he comentado, del sanitario mínimo, que le hace luego estos aseos, un aseo mínimo, pues también, y por ejemplo, también diría, por ejemplo, la eficiencia energética que trae un barco de vela, es otro de los temas que a él le interesaba mucho, tanto en la vela como en la bicicleta, la eficacia. Él hablaba de la bicicleta como el instrumento que avanzaba más con un hombre en bicicleta, recorría con menos energía calorífica, la mayor distancia entre los bichos de la naturaleza. El hombre en bicicleta es el más eficaz en recorrido, en gasto energético. Y eso en el barco de vela también ves la eficiencia energética de un barco de vela, consumo cero, eso le gustaba siempre mucho, y la máxima eficacia, el aprovechamiento de los vientos, el fijarte en los bordes, ¿no? Y además, otra cosa fundamental es vivir con poco. O sea, en un barco de vela vives con poco. No se vive ni aperitivos, ni nada. Ahí, esto es navegas, sientes el viento, y una austeridad. Y esa austeridad se reflejaría también en su arquitectura, ¿no? Bueno, sería un tema que espero haberte aclarado o iniciado uno de los temas para que te vayas interesando en esta línea. Muchas gracias por tu pregunta.